Cuidémonos, para no tener que llegar más a medidas de restricción. Hoy el equipo de seguimiento del coronavirus, el equipo, ¿no? ¿Cómo es que se llama, Gabriela? ¿Cómo? Los vigilantes genómicos, cada vez le buscan nombre más raro. Los vigilantes del coronavirus, pues. Bueno, detectaron los primeros siete casos de Omicron en Venezuela. ¿Cómo es que decía yo, Delcy? Es inevitable. Ya había llegado a Colombia hace una semana. Ya había llegado a Brasil hace dos semanas. A México. En Europa ya es dominante el Omicron. En Estados Unidos, 70% de los casos de Omicron. Hemos cuidado a nuestro país. Tenemos siete casos. Aquí los tengo, ¿ves? Con nombre y apellido. No voy a decir sus nombres, porque siempre cuidamos la intimidad, la privacidad. Aquí un joven de 20 años de Guatire. Guatire, atención Guatire. Estado Miranda. Llegó el 13 de diciembre de Panamá. Y venía cundido de Omicron desde Panamá. Si alguien que viaja a Panamá un momentico y vuelve. Y él dice que se cuidó. Y viene así, quiere decir que en Panamá el Omicron está corriendo por las calles. Atención Panamá. Igualmente de Panamá, una muchacha de 32 años, de Barquisimeto, también llegó el 21 de diciembre, llegó ahorita. Se le hizo la prueba cundida de Omicron. Igualmente de Europa, llega en el vuelo de Estambul. Ella estaba en España. Es de Baruta. Calle principal de Baruta. En Bellomonte, también. Igualmente, un muchacho llegado de Punta Cana. Estaba de vacaciones. De vacaciones en República Dominicana. Vive aquí en la Candelaria. En el centro de Caracas. Ah, te asusta, ¿verdad? Camarógrafo pone pelas a los ojos el camarógrafo. Ah, de ese que vivía en la Candelaria. Imagínate tú. Igualmente, llegado de Santo Domingo, por Maiketía, el 17 de diciembre. Un joven de Campo Alegre, Chacao. ¿Quién vive en Campo Alegre? Igualmente, una señora. Señora. De 54 años. Le llevo 5. De Caurimare. Llegó el 12 de diciembre. Los primeros 7 casos de Omicron en Venezuela. El Omicron, yo he pedido informe. Bueno, fastidio todos los días a la Ministra Gabriela. Todos los días fastidio a la Presidenta de la Comisión Presidencial. ¿Verdad? Porque yo busco todos los días, Omicron, Omicron, Omicron. ¿Qué pasa con el Omicron? ¿Cuál es la verdad del Omicron? Es más letal. Es más contagiante. Se multiplica más. Bueno, yo quisiera, Ministra, que usted le pudiera decir a nuestro pueblo. Hoy, 22 de diciembre, día en que hemos confirmado los primeros 7 casos de Omicron, ¿de qué se trata la variante Omicron? ¿Cuál es la variante Omicron?